Continúa el debate en el Congreso de la República por la reforma a la salud, parece que ya pasó de cuidados intensivos a cuidados intermedios, porque el partido de la U propondrá 133 modificaciones al articulado del proyecto con el fin de defender y de mejorar la atención de los colombianos. Las observaciones hacen parte de los acuerdos que plantearon los partidos de coalición. Y es que la directora de la colectividad, Lilian Francisca Toro Torres, aseguró que se necesita de un sistema que avance con las necesidades del país y por eso es vital no retroceder. Aclaró que se debe cumplir con lo pactado con el presidente Gustavo Petro, de lo contrario el partido votará de manera negativa la reforma a la salud. Para nosotros es fundamental que esas administradoras que van a ser las gestoras de salud y vida, primero se mantengan en el tiempo, segundo de que hagan la gestión o administren la gestión integral de riesgo en salud operativo, que contraten y que auditen, eso es muy importante, las funciones que van a tener esas gestoras, porque lo que hay escrito hoy, pues de verdad las funciones no nos satisfacen, sobre todo por el paciente.